¿Por qué celebramos el Día del Idioma Oraní? El día 25 de agosto, este país celebra el Día del Idioma Oraní debido a la promulgación como segunda lengua el 25 de agosto de 1977 aprobándose la constitución del citado Valle. Pasaron casi 25 años y la nueva constitución, del 20 de junio de 1992, la elevó como segunda lengua oficial. Pasaron 18 años para que en diciembre de 2010 fuera promulgada la Ley de Lenguas, la cual crea también la Academia de la Lengua Oraní. 25 de agosto, Día del Idioma Oraní. El desafío de hoy, revisar las reglas de la enseñanza para ser bilingües coordinados.